1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, superioles, 1 2, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1 1, 2, 1 1 1, 2, 1 1, 2, 1 con tu voz hasta que la bruza es aventurón ya no vea qué pasa ya no vea qué pasa ya no vea qué pasa y los dos y los dos un tabio riego sin minicos en el final es lo que hace para mí uno, dos por el lago loco me hace decidir uno, dos la detención grande ya quiero para mí uno, dos por el lago loco me hace decidir y ahora qué pasa y ahora qué pasa y ahora qué pasa nos quieren transformar no lo lograrán 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 no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no y ahora qué pasa y ahora qué pasa ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y ahora qué pasa? ¡Vamos a todos! ¡Uno, dos! ¡Bacando la banda! ¡Uno, dos! ¡Vamos a todos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos a todos! ¡Uno, dos! ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No, no, no!